Bueno, Eguardión, Esquerricasco, Torcha Gatik. Con vosotros están Miquel González, director de fútbol, y Sergio Navarro, director de Lezama. Ellos van a explicar el plan de acción de Lezama y el balance de la temporada 2022-2023. Y después de su exposición haremos el turno ordenado de preguntas. ¿De acuerdo? Os dejo con ellos. Bueno, Eguardión, Danoy, Esquerricasco, Torcha Gatik. Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Hoy os hemos citado aquí para hacer un balance de la temporada de Lezama, de la temporada 2022-2023. Y para presentaros también los pilares que hemos ido desarrollando durante toda la temporada y que vamos a desarrollar también a futuro. Evidentemente, y empatizando con todos los que estéis hoy en la sala de prensa, entiendo que puede haber cierta inquietud sobre la situación del Blue Athletic. Si nos gustaría iniciar esta rueda de prensa con una autocrítica, somos los primeros que no estamos contentos con la temporada, cómo se ha ido desarrollando, qué resultados hemos obtenido. Y en el proceso de la temporada ha habido momentos de alguna equivocación y unos errores que hemos cometido que más adelante los desarrollaremos también en el balance. Si es verdad en todo este proceso que para nosotros el resultado es el jugador, es nuestro producto, es nuestra estrella y en base a eso trabajamos al 100%. Pensando en el futuro y pensando en la solidez del club, tenemos que ser capaces y vamos a ser capaces en esos momentos que esta temporada quizás no hayamos estado al 100%, conseguir el 100% del rendimiento de estos jugadores. Para ello veréis durante la presentación los trabajos que se han ido desarrollando y lo que hemos ido trabajando. Ayer presentamos a Carlos Gurpegi como entrenador del Blue Athletic. Entendemos que es una gran noticia. En base a eso entendemos que vamos a conseguir sacar el 100% de los jugadores de la plantilla de la temporada que viene, somos positivos para lo que nos viene y creo que los resultados que hemos obtenido esta temporada nos van a hacer todavía más fuertes para corregir y trabajar sobre eso. Además de ello, en febrero presentamos un plan estratégico. En base a ese plan estratégico hemos ido desarrollando diferentes proyectos deportivos en el club y en base a ese plan estratégico veremos hacia dónde nos estamos dirigiendo y en qué punto estamos. Entendemos que la industria del fútbol está evolucionando cada vez a un ritmo más alto, la competencia cada vez es más fuerte, la natalidad en Euskal Herria cada vez es menor y no nos podíamos parar en conformarnos con tener grandes instalaciones o con lo que estamos haciendo hasta este momento, que entendemos que era un buen trabajo en el Athletic. Pero no nos podemos caer atrás y hemos querido mejorar eso e ir al más alto nivel para convertirle ZAMA como un centro de alto rendimiento y de referencia a nivel mundial. El organigrama para la temporada que viene y esta temporada está completo, lo veremos. Hemos presentado ya la figura de Carlos Gurpegi. Durante el mes de junio presentaremos al completo cómo queda todo. También están cerradas las incorporaciones del director de desarrollo deportivo y del director de rendimiento. Y bueno, con esta pequeña introducción, si os parece, iniciamos con la presentación. Vamos a trabajar una serie de puntos entre mi compañero Sergio y yo. Iniciaremos por la introducción. Tal y como he dicho, en febrero presentamos un plan estratégico, el plan de acción AC Aurrera y que se basa en diferentes ejes y pilares. Y dentro de la parte deportiva hay un eje principal que es el de exigencia, liderazgo y éxito deportivo. Y llevado a esta rueda de prensa y al motivo de esta rueda de prensa, que es la ZAMA, encontramos cinco pilares estratégicos. El primero de todos es una estrategia deportiva integral. El segundo es convertirle ZAMA en un centro de alto rendimiento. El tercero está totalmente relacionado con la captación, que es ser referentes en Euskal Herria en la captación y en la identificación de talento. El cuarto está totalmente relacionado con el desarrollo de fútbol base. Y el quinto sería transversal a todos los anteriores, que es aplicar la ciencia y tecnología para ser los mejores en cuanto a captación y en cuanto al desarrollo de esos jugadores. A nivel de estructura del club, todo se basa en un liderazgo unificado en el que tanto el ámbito femenino como el masculino están integrados en la misma estructura, en los mismos métodos de trabajo, en el desarrollo del jugador y la jugadora y en los mismos métodos de trabajo, en desarrollar la captación y en el alto rendimiento. Entonces, son tres grupos de trabajo fundamentales. El central, que es la ZAMA, va 100% asociado a los grupos de trabajo, a los cuerpos técnicos, a la parte metodológica. El segundo pilar está totalmente relacionado con la captación, tanto a nivel de externos o posibles nuevas incorporaciones, como de seguimiento de jugadores cedidos. Y el tercer pilar es el alto rendimiento, donde engloba la preparación física, la nutrición, los servicios médicos, todo lo relacionado con no la parte únicamente futbolística, sino también con la parte de rendimiento o de mejora individual. Entonces, cuando hablamos de esa exigencia, de esa competencia y de elevar a la atlética a las necesidades del fútbol actual, hablamos de estos números. Podéis ver el cambio o la evolución que ha habido en el ZAMA en esta temporada, 22-23, respecto a las pasadas, en cuanto a la dedicación exclusiva de diferentes técnicos. No es ningún capricho, sino que entendemos que cuantas más horas de trabajo invirtamos, cuantos más profesionales tengamos en dedicación exclusiva, totalmente centrados para el desarrollo de nuestros jugadores y jugadoras, vamos a ser más capaces de evolucionarles, más capaces de llegar al nivel de detalle que requieren y más capaces de llegar al nivel, sobre todo, individual que los equipos requieren. Podemos ver que son un aumento de un 60% de horas de dedicación de los técnicos del ZAMA a los jugadores respecto a la temporada pasada. Hemos pasado en un volumen total a final de temporada de 1.140 horas a 1.720 horas, en ese 60% de aumento. Todo esto no sería posible sin tener grandes jugadores y jugadoras, sin ser fuertes en Euskal Herria a nivel de captación, en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, dentro de lo que es nuestra filosofía, y sin ser la primera opción para cualquier jugador que entre en nuestra filosofía. Entendemos que hemos hecho un grandísimo trabajo en la captación, para nosotros era vital este punto, vital en cuanto a ser atractivos, vital en cuanto a conocer y maximizar el número de jugadores y jugadoras fichables, y vital en cuanto al control y seguimiento de esos futbolistas. En verano marcamos una creación, generamos un modelo, en el que lo primero de todo era tener monitorizado el 100% de los futbolistas fichables, buscar oportunidades a lo largo de todo el mundo, buscar oportunidades quizás en sitios donde era complicado buscar jugadores fichables, y a partir de ahí, evidentemente, hacer un seguimiento totalmente individualizado, al principio en un trabajo mucho más en bruto, en el que veíamos prácticamente todo y en todos lados, y a partir de enero mucho más en neto, ya muy centrado en posibles objetivos. Todo eso va ligado a una creación del perfil de jugador atlétic, un perfil de jugador atlétic que luego veremos con la parte tecnológica, que también está marcado desde el primer equipo, con diferentes parámetros físicos, técnicos, tácticos, psicológicos por cada posición, que demanda un futbolista del atlétic en el primer equipo, y que demanda un futbolista del atlétic en la base para llegar a ese primer equipo a nivel de captación. Marcamos también un trabajo de líneas de sucesión, en la que desde el infantil hasta el Bilbao Atlétic, vemos en qué jugadores pueden ser potenciales, y desde el infantil femenino hasta el femenino B, qué jugadores pueden ser potenciales para sustituir o para reemplazar en un futuro a esos primeros equipos. Y por último, la cuarta pata, también importante, el scouting de entrenadores. Todo eso va relacionado con el desarrollo de los futbolistas, y para ello necesitamos a los mejores formadores, y es un trabajo que también hemos incluido en esa captación de talento, no solo enfocado a jugadores, también a profesionales. En cuanto a números, podemos ver en la diapositiva, han sido más de 4.900 partidos vistos en fútbol base, fútbol base llamamos desde la etapa juvenil hasta Levines, o la primera captación, que es la de 2013. 4.900 partidos, más de 70 torneos visualizados, más de 80 partidos vistos fuera de Euskal Herria, donde había jugadores potenciales de incorporar. Es un volumen de visualizaciones muy alto, todo esto en fútbol base ha sido visto en directo. Veis, por Euskal Herria, los diferentes partidos que se han visto, es un trabajo con más de 20 personas involucradas en el departamento de fútbol base. Y a nivel de jugadores y jugadoras, por etapa, pues la etapa donde menos partidos, o menos niños, perdón, se han visto, que también está relacionada, que es la etapa donde menos niños participan, es en la de Benjamín, que sería la primera captación, y son más de 2.500 jugadores monitorizados. En la etapa más vista son cadetes, que hay más de 3.900 jugadores visualizados durante toda la temporada. Creo que son números que nos indican hacia dónde estamos trabajando. Y a nivel individual, son más de 700 jugadores monitorizados. Monitorizados hablamos con informes individuales específicos de esos jugadores. Más de 2.100 informes individuales realizados. Además de ellos, se han realizado diferentes actividades en Lezama, con jugadores susceptibles de entrar. El volumen es alto porque va muy relacionado con la primera captación, a de 2013, que han venido, luego presentaremos en un programa externo de Lezama en un chat, pero han venido más de 150 niños, creo, durante todo el año, a entrenar específicamente como atlético. También incluimos el seguimiento a los cedidos, con 14 cedidos observados, y 151 informes de esos jugadores cedidos en fútbol base. A nivel de actividades, se han realizado más de 20 jornadas de entrenamiento con jugadores externos, 40 jornadas del programa Lezama en un chat, que luego explicaremos, y diferentes torneos externos, y inter-escolac con los clubes convenidos. ¿Qué es Lezama en un chat? Pues bueno, cuando en verano nos planteamos la captación y ese primer equipo alevín, entendíamos que es una edad muy difícil, y donde el margen de error puede ser grande, y donde teníamos clarísimo que no queríamos fallar o fallar lo menos posible por las edades que se tratan y por dar continuidad a los niños en Lezama. Entonces nos planteamos generar un programa que se llama Lezama en un chat, que lo lidera Raúl Loroño, como responsable de captación de fútbol base, y que significa que todos los jugadores nacidos en 2013, en esa primera captación, han pasado por Lezama a lo largo de la temporada. Cuando decimos todos, todos los clubes de fútbol base vizcaíno han tenido la oportunidad de venir a Lezama entre semana, unas jornadas que hemos preparado en diferentes actividades, y como resultado, pues bueno, son más de 160 clubes que han estado en Lezama, más de 5.100 familiares, con 2.400 jugadores y jugadoras testadas. De esos 2.400 jugadores se ha hecho una criba inicial de 117 jugadores monitorizados, que son los que han ido viniendo a Lezama durante el proceso de toda la temporada. En total son 40 actividades, se han participado en 5 torneos. Además de eso, han estado jugadores del primer equipo involucrados en las jornadas, y un ejemplo es el vídeo de Iker Munien, pues bueno, hablando con los niños, que vinieron ese día, en el que participaban con preguntas, cómo se veía, qué experiencias habían tenido, y compartieron diferentes momentos durante esas jornadas. Para el Scouting Senior, que en este caso hablamos de la etapa sub-23, el que está relacionado con los dos filiales, Baskonia y Bilbo Athletic en la parte masculina, y Femenino B y Femenino C en la parte femenina. Es exactamente el mismo trabajo que realmente hemos realizado de juveniles para abajo. Los números vuelven a indicar un volumen muy alto de trabajo, esta vez con 5 técnicos especializados en esta etapa, más de 360 jugadores monitorizados, y más de 1.100 informes individuales realizados. Además, los jugadores cedidos y jugadoras cedidas han tenido también un peso importante en ese Scouting, y todo jugador o jugadora que salió en verano cedida ha tenido una monitorización casi absoluta, tanto en directo como a través del vídeo. Lo mismo, a nivel nacional, a nivel internacional, hemos querido buscar el talento en todos lados, creo que lo hemos conseguido, hemos conseguido oportunidades muy buenas, y es la única manera de seguir siendo competitivos tanto a nivel de cantera como a nivel de primer equipo. Cada jugador o jugadora ha tenido su informe individual. Este es un pequeño ejemplo. Aparte de lo que ven los Scouts, nos hemos apoyado mucho en datos, en diferentes tipos de comparativas, comparativas con jugadores nuestros internos, comparativas con jugadores externos, de diferentes posiciones, comparativas en cuanto a adaptabilidad al modelo atlético, al modelo que buscamos, y bueno, de esta manera reducimos muchísimo el margen de error en la toma de decisión. Y por último, respecto a la captación, los números actuales de incorporaciones que hemos hecho durante la temporada. En algún caso lo hemos incorporado en la propia temporada, como es el juvenil Marcos Goñi, que vino en medio de la temporada de 2 a 1, a nuestro juvenil B, y la mayoría de los números que veis en pantalla son de cara a la temporada que viene. En fútbol base, sin contar la primera captación que va a parte, son 26 incorporaciones a día de hoy, de juvenil hasta infantil, con un 20% de estos jugadores que vienen de clubes profesionales o de estructuras profesionales. Para los filiales masculinos, Bilbo Atlético y Baskonia, hemos incorporado de cara a la temporada que viene cinco jugadores, de los cuales tres de ellos vienen de clubes profesionales, y para el primer equipo femenino hemos incorporado una jugadora que viene de club profesional. Y con todo este trabajo de captación, a continuación veremos cómo se trabajan a esos jugadores y jugadoras en Lezama y qué planes individuales y colectivos tenemos con ellos. De un honor a todos y a todas que no había tenido la oportunidad de hablar. Bueno, cuando te planteas uno de los pilares del plan estratégico es que Lezama sea un referencia mundial del talento y del desarrollo del talento, pues eso automáticamente aumenta la exigencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hacernos una pregunta. ¿Qué necesidades tiene el jugador en la élite? ¿Qué va a requerir ese jugador cuando esté jugando en primera división en San Mames? ¿Y cómo lo podemos desarrollar? A nivel futbolístico, cuando uno llega a un lugar, pues el juego, entendido desde ese lugar y desde la idiosincrasia de ese equipo, tiene unas demandas. Esas demandas aquí estaban muy claras, las desarrollamos con los entrenadores de Lezama. No quiero aburriros con términos de juego, pero todo el mundo conocerá que hay situaciones de uno para uno por fuera. No nos queremos entretener mucho porque queremos llegar muchas veces a la portería rival. ¿Cómo me voy a orientar para jugar hacia adelante las más veces posibles? ¿Qué tipo de retornos tengo que hacer? ¿Qué ritmo se genera? Ese tipo de juego, lógicamente, se construye en Lezama y se sigue construyendo en Lezama. Pero, claro, falta un tema, que es el tema personal. ¿Qué le pasa al jugador cuando se equivoca? ¿Cómo aguanta esa presión? ¿Cómo después de perder un partido importante se levanta al día siguiente y quiere entrenar en el máximo de sus capacidades? ¿Qué le impide no hacerlo? Ese tema de situaciones, tolerancia al error, resiliencia, humildad, ¿cómo me adapto al rol? Lo que sí que hemos hecho es un análisis de qué les pasa a esos jugadores que juegan 200, 300 partidos en primera división. ¿Qué tienen en común? Uno regateará mejor, otro chutará más fuerte, otro correrá muy rápido, pero lo que tienen en común son justamente estas cosas personales que estamos hablando, que les llaman intangibles, pero que son muy tangibles y muy objetivo de trabajo. ¿Qué pasa en los procesos de fútbol? Bueno, se suele obviar, se suele generar que va a ser parte del talento de cada chico, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegan a la élite? Pues que no han trabajado ese tema de recursos. ¿Y qué pasa cuando llegas a la élite sin haber trabajado? Pues que te caes. O que es muy difícil mantenerte muchísimos partidos con la exigencia que todos queremos que tengan. Ese trabajo que lo hicimos junto con el míster, con Ernesto, con Alex Pallares, con Bichor y con Carlos Gurpegui, pues nos ha dado una idea hacia dónde queríamos ir. ¿Qué es lo que hemos hecho consecuentemente con esa idea? ¿Qué estrategias de actuación hemos implementado en Lezama para ser coherentes con lo que queremos desarrollar? Pues lógicamente tenemos que invertir tiempo en esas personas, esos deportistas que van a jugar al fútbol. ¿Qué va... ¿Qué necesitamos? Tiempo. Miquel ha hablado de por qué aumentamos las jornadas completas, de por qué necesitamos que el entrenador esté mucho más tiempo en Lezama con los chicos, ¿no? Y que aumentamos también el número de horas de los propios chicos en Lezama. ¿Qué vamos a hacer con... Es un trabajo solo del entrenador o el entrenador tiene que tener conciencia de que hay muchísimas personas alrededor de ese trabajo con el jugador. Eso exige al entrenador unas capacitaciones. Eso nos exige otra mirada. Yo como entrenador no vale única y exclusivamente entrenar de cinco de la tarde a seis y media de la tarde. Necesito estar generando estrategias, necesito atender a esa persona, necesito formarme para ayudarle a construir ese tipo de recursos que le van a ayudar en la élite. En eso estamos inmersos en Lezama. Es poner al jugador en la dificultad en todo ese proceso. Desde el juego también lo hemos hecho, ¿no? ¿Por qué un jugador que hace bien una cosa y lo hace bastante bien pues le ponemos en una posición donde le generemos unas dificultades? El rendimiento disminuye, lógicamente, pero lo que aumenta son los recursos. Él está buscando esos recursos para ser cada vez mejor. Al final del camino, ese jugador tiene más recursos en el juego para poder atender a las demandas de la élite. En la élite en primera división hay vídeos, hay análisis de los rivales y si solo tienes un recurso se identifica y es muy difícil que utilices solo ese recurso para ser eficaz en la élite. En ese trabajo llegamos a entender todos los entrenadores que necesitamos generar unos objetivos a los chicos, que necesitamos generar unos planes de actuación con esos chicos, que ser consecuente para cada chico está en un momento, cada chico tiene su evolución, cada chico evoluciona de una forma diferente y tenemos que ser sensibles a ello. Ese tipo de trabajo es lo que hemos estado haciendo en el de Zama en estos primeros meses. Todo eso te lleva a un tipo de jugador, a un tipo de persona deportista que juega en la élite, a una persona que sea autónoma, a una persona que se conozca a sí misma, a una persona que entienda dónde está equivocándose y que pida ayuda, a una persona inteligente, a una persona que comprenda el juego, a una persona que entienda los detalles que le están ocurriendo en el juego y entienda que a los compañeros también es una cuestión de ayudarles. Una persona sobre todo adaptable. La adaptabilidad es una característica humana, tenemos que adaptarnos ante cada circunstancia en cada momento y no siempre se repite en la misma circunstancia. Estamos en un deporte que nunca se repite una jugada igual, eso ya lo sabéis, y por tanto necesitamos personas que sepan que no se va a repetir una jugada igual y qué tengo que hacer, independientemente si me equivoco o independientemente si acierto. Estos son ejemplos de todo ese trabajo que os estoy contando un poco relacionando con el plan estratégico de objetivos de los chicos. Esto lo han desarrollado los propios entrenadores. Por un lado, como veis, el tema del juego, no podemos obviar el juego, lógicamente estamos en una escuela y en un club de fútbol de alto nivel y ahí tenemos qué potencial tiene, qué aspectos de mejora tiene, el jugador, estamos en ese proceso de que sea él el propio jugador el que vaya construyendo ese propio objetivo, estamos en ese proceso y luego, lógicamente, veis así como transversal todas estas cosas que os estoy diciendo, ese elemento intangible que es muy tangible y con todo ello el entrenador estamos aprendiendo a que hay muchísima información que rodea al jugador y que le impide o le facilita el rendimiento puntual. Un jugador puede tener unas condiciones, unas capacidades X, pero si no tiene una buena organización familiar, si está sufriendo en un momento determinado ciertas situaciones, como veis allí, si su valor se está viendo alterado porque la relación con el entrenador o con los compañeros está por encima de su valor, eso condiciona el rendimiento y hace que el chico o la chica no fluya. Todo esto que os estoy contando simplemente es el trabajo que se ha hecho en el Zama. Para todo ese tipo de jugador, para todo ese tipo de experiencias necesitamos unos técnicos diferentes, en el sentido diferente de ampliar las posibilidades, vamos a estirar las capacidades del entrenador. Os pongo, mientras estoy hablando un poco, un resumen de aquellas actividades que hemos ido haciendo desde el primer día de trabajo fue esto, empezar a dar mensajes a los entrenadores de que esto iba de todos, de que esto es un trabajo común, de que había que construir un castillo que era el símil con el jugador y que lo tenían que hacer entre todos y que todos en función de la etapa y del momento donde estuviera, era súper, súper importante que lo tuvieran en cuenta. A partir de ahí, ese espacio que damos de la reunión de hablar de juego, ellos han hablado del juego, sienten como lo es el juego desde el Athletic Club, han participado de todas las reuniones y todos los espacios que hemos desarrollado y por último nos dimos cuenta que necesitamos establecer qué competencias íbamos a tener como entrenadores. Disculpad, porque está el sonido un poco alto y parece que estoy aquí. Bueno, simplemente que veáis el trabajo que se ha ido haciendo en estos meses con ellos y llega un momento en que tuvimos que decidir qué competencias necesitaremos nosotros para acompañar a este jugador. Y ahí estáis viendo un poco esos espacios donde ellos han ido construyendo esas competencias que os las comparto aquí resumidas un poco, esa adaptación al cambio como entrenador, tengo que estar continuamente adaptándome al cambio, no me sirve lo que hice ayer para mañana, no me sirve porque son personas diferentes que van a ir cambiando, el compromiso por el club, el compromiso por la idea, la orientación al logro, a ponerme metas, a ser ambicioso, cómo trabajar en equipo, no queda otro en este deporte, hay que trabajar conjuntamente, el espíritu de superación, cada vez necesito ser mejor para acompañar en este proceso y mejorar mis habilidades comunicativas y escuchar y saber escuchar al chico o a la chica que tengo delante. Con todo ello, paralelamente a todo este proceso que os estamos contando, también lógicamente tenemos que ir comparando cómo estamos en relación hacia dónde queremos llegar y en eso tenemos un ejemplo que os ponemos aquí en las métricas, cómo están estos chicos en relación de diferentes factores que influyen en el rendimiento y lo que está ocurriendo en primera división y eso nos ayuda a ir calibrando un poco nuestra intervención y nuestra estrategia con cada chico. Y luego hay un aspecto que para nosotros es fundamental y es construir un área de rendimiento, construir un área de personas muy capaces que no van al ritmo del fútbol, entenderme al ritmo del fútbol, aquí hay partido todas las semanas, lunes descanso, martes entreno, miércoles, jueves, domingo competición, lunes, martes, entonces estamos inmersos en un ritmo que no nos permite pensar a medio plazo. Estas personas tienen ese medio plazo, tienen ese tiempo, tienen ese espacio para pensar qué cosas y qué necesidades y qué aspectos necesitamos mejorar con los chicos y las chicas. Tenemos una vertical como preparación física que está Aitor Ugarte que se encarga de todo el aspecto condicional y los preparadores físicos, qué tipo de cargas, planes de actuación y constantemente estamos o están buscando estrategias diferentes. Tenemos a Eduardo Morello que es el jefe del departamento de psicología que se ha incorporado este año que estamos buscando situaciones por ejemplo calidad del sueño, cómo duermen nuestros deportistas. Si no duermen bien no pueden tener un buen rendimiento, pues hay que generar patrones de investigación para ver cómo descansan. Toscana a nivel nutrición, cuál es la gasolina que yo como y yo estoy entrenando muchísimo pero si no tengo los nutrientes adecuados me va a costar muchísimo más. Yo en la Ruscain con todo el tema de investigación es importante estar a la vanguardia, es importante conocer qué hacen en otras partes del mundo y qué investigaciones nos pueden ayudar a desarrollar a nuestros jugadores y jugadoras y lógicamente coordinados también con José Aleco y con el jefe de servicios médicos. Estas personas durante este año a pesar de que no ha habido y no hemos podido incorporar hasta bien poco al director de rendimiento han trabajado semanalmente para construir ese tipo de situaciones. Estas cosas que os ponemos aquí son algunas de las cosas que ellos han ido desarrollando sobre todo protocolizar todas las situaciones que han ido emergiendo protocolizar todas las intervenciones con los chicos generar esos planes individuales que os he contado desde el juego construirlos también desde otros aspectos del rendimiento y estar en continua sincronización con ellos generar proyectos de investigación estar a la vanguardia como os he comentado antes establecer relaciones con grupos de trabajo de otros clubs que entendemos que nos pueden ayudar a mejorar porque hay otras personas que también trabajan por y para los jugadores y ahí necesitamos también colaboración y establecer cuáles van a ser esos indicadores de rendimiento todo ese trabajo se ha ido haciendo durante estos meses se han reunido lo han preparado y lo han desarrollado simplemente paso rápido perfil de lesiones progresión en las distancias en función de las edades exigencias físicas que eso va a conllevar en la transición al primer equipo cómo evoluciono a nivel antropométrico qué evolución del rendimiento físico tengo en competición qué ocurre esto nos parece súper importante el tema de han conseguido entre todos establecer cuáles son los descriptores como veis en la imagen no sé si lo leéis vió descriptores con unas variables externas que tengo yo como persona primero soy yo mi circunstancia y mis capacidades luego tengo unas variables externas y luego tengo unas habilidades psicológicas que yo haya aprendido pero todo eso junto en un mapa nos puede ayudar a entender qué le está ocurriendo a cada chico o cada chica ese trabajo me parece súper importante para resumir un poco lo que ellos han ido haciendo en estos meses esto no sería sin no se podría hacer sin colaboración con entidades externas y de aquí de Escalería como la UPV para el desarrollo y la investigación y luego en todo este proceso y voy terminando un poco en todo este proceso es que voy terminando porque es largo pero es que hay trabajo claro entonces cuesta explicarlo todo bien en todo este proceso llega un momento en que los entrenadores hablamos de oye cómo podemos desarrollar al chico de verdad porque esto de los valores esto de lo intangible dónde lo podemos mostrar ¿no? entonces aparece este proyecto que presentamos a nivel interno allá por noviembre lo hicimos a nivel interno porque lo que queríamos es probarlo desarrollarlo ver cómo el entrenador iba adquiriendo esas habilidades esas competencias para ir lanzando es un proyecto de desarrollo integral es un proyecto de vivencias es un proyecto de experiencias es dotar a los nenes y a las nenas en función de su momento evolutivo unas experiencias adecuadas a ese momento evolutivo por ejemplo cuanto más mayor sea pues puedo vivir otros organismos puedo hablar de la adicción puedo hablar de prevención de violencia de género puedo hablar de prevención de ludopatía puedo hablar de economía cómo me gestiono yo mis ingresos todo ese tipo de formación si soy más pequeñito cómo genero la responsabilidad cómo entiendo el contexto en el que vivo cómo entiendo cómo puedo ayudar desde el medio ambiente en este proceso de cambio climático todo ese tipo de experiencias desarrollamos un itinerario curricular y lo hemos ido desarrollando estos meses desde enero hasta final de temporada estas son algunas de las entidades que han colaborado con nosotros y a los que estamos plenamente satisfechos les enviamos desde aquí las gracias por haber participado y todo esto que suena muy bonito y que os cuento yo pues es mejor que lo veáis lo importante de todo esto es que es un programa que está en marcha son 84 acciones realizadas significa que cada cuerpo técnico han hecho y han diseñado esas acciones y que muchas de ellas han sido fuera con lo cual relacionamos también el contexto de Euskal Herria el contexto Bilbao el contexto sociedad con el jugador y la jugadora diferentes espacios diferentes equipos y lo más importante para que este tipo de proyectos tenga éxito es que son los propios entrenadores los que han dirigido y han decidido qué necesitaba sus chicos y sus chicas y nosotros les hemos acompañado en ese camino hablar de estudios como es el caso que veis aquí hablar de cómo puedo llevar los estudios y el fútbol de alto nivel qué me ocurre cuando no tengo ganas de estudiar qué me pasa cuando es más importante el partido del sábado que el examen qué ideas necesitan ellas las jugadoras qué quieren vivir qué quieren experimentar a nivel motriz en ciertas edades generarles diferentes posibilidades de movimiento para enriquecer su motriz futura ejercicios de responsabilidad como el tema de nutrición con el tema de organización con el tema de relación lectura relación empatía mezclarnos sentirnos es un proyecto del que estamos muy orgullosos estamos muy contentos que estamos justo en este momento en el proceso de evaluación tanto de los propios jugadores y jugadoras como de los propios entrenadores para poder mejorar cómo me hago la compra porque me la tengo que hacer yo no me la van a hacer otros cómo conozco los alimentos qué tipo de alimentos me vienen bien cuáles no diferentes enfermedades que me lastran pero que emergen otro tipo de comportamiento y otra fuerza que cuando mi único lamento es que no me ha puesto el entrenador he vivido experiencias para saber que no es lo más importante y cómo puedo levantarme desde ahí experimentar sentir vivir luego luego lógicamente tenemos una residencia tenemos un compromiso social con los chicos y las chicas que viven con nosotros y que están con nosotros y sobre todo el tema que hemos intentado desarrollar este año es debido al abandono escolar que te exige el fútbol cuando tú le das el salto a la mañana que es en este caso el Viva Athletic queríamos adelantar ese proceso organizar un horario de alto rendimiento construir una red de formación vespertina y adaptable a los chicos que tienen un trabajo entenderme trabajo y adelantarlo adelantarlo desde el mismo momento que empiezas la universidad ahí ya estás orientado si tú tienes un rendimiento y un horario vas a entrenar por la mañana con el Vasconia con el Viva Athletic y si desgraciadamente tienes que salir de la estructura saldrás con tu carrera orientada y desarrollada y si consigues llegar al primer equipo pues saldrás con tu vida orientada desarrollada para adelante o primer y con todo ello hemos construido relaciones con Deusto y con UPB por supuesto desde hace mucho tiempo y hemos incorporado a la Universidad de Mondragón y a UNIR que nos ayudan en esa flexibilidad y en ese entendimiento de que el chico y la chica tienen un trabajo y que tenemos que completar esa carrera dual y os dejo bueno con todo esto de manera breve para no aburriros cuando hablamos de desarrollo tecnológico hablamos de maximizar o aplicar las herramientas tecnológicas para maximizar el rendimiento de los futbolistas y maximizar también la capacidad de captar a esos futbolistas entonces de manera muy resumida identificamos que teníamos en Lezama y que podíamos o necesitábamos mejorar dentro de lo que ya teníamos a nivel de tecnología y de diferentes herramientas y diferentes perfiles también de recursos humanos y desarrollamos diferentes acciones que va muy relacionado con la estrategia de datos del club para que está en transversal para todas las áreas y un plan de formación en análisis de datos a las diferentes personas que desarrollan a los futbolistas adquirimos compra de datos para equipos de la estructura cuando hablamos de compra de datos es para conocer mejor al futbolista a nivel de rendimiento en campo a nivel individual y a nivel colectivo y poder hacer mayores comparativas con las demandas de primer equipo y ser capaces de construir cuando hablamos en la captación ese perfil de jugador necesario en el atletic qué demandas requerían pues va totalmente ligado en la captación o sea en el desarrollo tecnológico perdón lo mismo para conocer diferentes estudios a nivel de goleadores de jugadores de banda de centrales etc nos hemos basado también en los datos para sacar mayor información y sacar mejores comparativas en cuanto a retos que nos hemos planteado pues es evidente que podemos renovar lo que tenemos mejorar las diferentes tecnologías que tenemos y en base a ello implantar una estructura única desde primer equipo que tanto desde el primer equipo masculino y primer equipo femenino hasta el último equipo de las edades más tempranas consigan el mismo desarrollo el mismo análisis de datos y tengan el mismo análisis de datos esta temporada prácticamente lo hemos conseguido al 80% y en el 20% ese restante pues es donde nos va a ayudar la compra de nueva tecnología y a nivel de herramientas pues de manera muy resumida una serie de herramientas que existían en el club y una serie de herramientas que hemos incorporado también relacionadas pues con el análisis del jugador con el análisis del entorno con el análisis a nivel de captación y con los diferentes parámetros de rendimiento que hemos ido viendo también herramientas en todos los campos del EZAMA para la visualización de partidos para los cortes individuales para todo lo que todo lo que nos ha demandado la temporada y bueno todo este trabajo que se va desarrollando en estos meses en el EZAMA pues lógicamente no tiene ningún sentido sino lo expandimos y lo relacionamos y lo construimos en toda escalerría el club ya sabéis la cantidad de clubs convenios que tiene concretamente estamos hablando de de 160 de 170 clubs ahí veis los 10 que son exclusivos femeninos 44 comparten masculino y femenino y cuál es la distribución todo esto que os hemos contado del desarrollo del entrenador del desarrollo de los chicos del trabajo en el EZAMA pues hemos ido desarrollándolo y relacionándonos con el resto de los clubs simplemente os queríamos a nivel de la información pues trasladaros todo lo que se hace en diferentes verticales una cosa es estar en el propio campo con los clubs intentar ayudarles a construir escenarios de dificultad a entrenar y organizar tareas de diferentes direcciones lógicamente se tienen que construir también se tienen que formar construimos las relaciones y los cursos en el EZAMA quiero decir no solo hemos estado allí sino también hemos considerado oportuno que estuvieran aquí para construir esa relación mucho más fructífera hemos auditado y consultado al resto de los clubs en qué les podemos ayudar cómo les podemos en qué aspectos necesitan de nuestra colaboración para que sean cada vez más fuertes porque eso significa que tenemos un Athletic mucho más fuerte y el tema de la propuesta de los entrenamientos como ejemplo os hemos compartido la ficha a nivel mensual por semana de qué tipo de tareas qué tipo de contenido con sus gráficas bueno compartir con ellos y para ellos todo lo que estamos haciendo aquí en el EZAMA bueno y ya para terminar vamos a hacer un pequeño balance de los equipos y bueno evidentemente tenemos que empezar por la situación del Bilbao Athletic si me gustaría iniciar este balance explicando la situación de plantilla durante toda la temporada en verano cuando teníamos que terminar de confeccionar la plantilla de cara a la temporada 22-23 había una serie de jugadores o un volumen de jugadores en la que todos no entraban en plantilla teníamos diferentes opciones para algunos de ellos y bueno ya lo hemos dicho anteriormente nuestro resultado es el jugador y para eso tomamos decisiones en cuanto a las confecciones de plantilla decidimos que jugadores como Juan Artola como Beñat Prados como Nico Serrano tuviesen el salto al fútbol profesional en vez de mantenerlos en la plantilla del Bilbao Athletic sabíamos que eso tenía un riesgo deportivo en cuanto al colectivo porque son jugadores que evidentemente en la primera red que es una categoría muy exigente pues no sabrían han ayudado quizás a competir mejor como equipo o a ganar algún partido más pero entendíamos que el proceso de ellos en esa categoría estaba completamente terminado y que estaban preparados para llegar al fútbol profesional el objetivo final de todo equipo de Lezama Bilbao Athletic incluido es surtir de jugadores al primer equipo entonces con ese objetivo tomamos esas decisiones con estas tres sesiones a fútbol profesional por otro lado jugadores como Aitor Paredes que ha tenido licencia del Bilbao Athletic durante toda la temporada podríamos haberlo bajado durante el año para competir cuando no ha competido arriba y decidimos que siguiese en dinámica de primer equipo Aitor Paredes termina la temporada a falta del partido del Bernabéu a día de hoy tiene 16 partidos oficiales con la primera plantilla en esta temporada entonces creíamos que su desarrollo ya pasaba por ser un jugador más de primera plantilla y no estar alternando Bilbao Athletic con primer equipo hubo situaciones durante la temporada también en el ejemplo de la portería con la lesión de Alex Padilla podríamos haber bajado a Anderiru que tenía ficha del B a reforzar al Bilbao Athletic y decidimos que ese espacio era del portero que en ese momento estaba jugando menos minutos que era Ivón Ispizua y subir del Vasconia a competir con Ivón Ispizua esos minutos en el mercado de enero volvimos a tener una ventana para hacer movimientos en la plantilla y fuimos consecuentes con lo que hicimos en verano que era intentar volver a tener jugadores en el Bilbao Athletic en las posiciones que entendíamos de jugadores potenciales jugadores que estuviesen preparados para llegar a primer equipo hicimos una serie de movimientos de salidas bien en forma de cesión bien en forma de cesión con opción de compra o bien en forma de rescisión para hacer espacio a jugadores que entendíamos que o en el corto plazo o en el largo plazo podían tener espacio en primer equipo hicimos cuatro incorporaciones como son Urko y Z que sí que es verdad que en cuanto a la edad es mayor de la media del Bilbao Athletic también es una posición muy específica en la que el jugador el delantero normalmente madura más tarde y desarrolla más tarde que en otras posiciones en cuanto al rendimiento y luego tres incorporaciones que eran pensando única y exclusivamente en el medio largo plazo no fueron pensando en reforzar en el corto plazo el Bilbao Athletic para salvar la categoría a cualquier precio que fue la recuperación de Ñigo López en la cesión y las incorporaciones de Kikala y de Asher Pérez además de eso algunas de las salidas que hicimos fueron para generar un espacio a Juárez que es el Vasconia que entendíamos que iban a estar preparados durante esta misma temporada de tener más minutos el mejor ejemplo es el de Junior Vita que es un jugador extremadamente joven es 2005 pero que veíamos que podía estar preparado ya esta temporada para competir en Bilbao Athletic en estos últimos meses y que si no hacíamos una serie de movimientos en la plantilla iba a ser más difícil iba a ser más difícil que tuviese espacio dicho esto evidentemente nos hubiese gustado con estos movimientos ser más competitivos ganar más partidos mantener la categoría y quedarnos en primera red una cosa no quita la otra la formación de los jugadores no está desalineada con ganar y con sacar rendimiento a la plantilla y si entendemos que hemos estado por debajo del rendimiento que podríamos haber dado sabíamos que iba a ser una temporada difícil a nivel de clasificación pero si entendemos y hacemos autocrítica que tendríamos que haber estado muchísimo más cerca de esa hipotética salvación y a nivel de datos de lo que os he explicado bueno podéis ver en la pantalla al inicio de la temporada la plantilla tenía 21,44 años de media edad y a final de temporada esa media edad se ha reducido en 0,6 puntos lo mismo para para los jugadores o relacionado con lo que estoy hablando relacionado con con la plantilla con los jugadores de la plantilla con más minutos somos con mucha diferencia el filial de primera red que ha tenido los jugadores más jóvenes participando lo podéis ver en esta gráfica una media edad de 20,5 años entre los 5 jugadores con más minutos de filial comparando con otras con otras estructuras y bueno como sabéis se ha descendido hemos descendido a segunda red vuelvo a repetir no hemos querido descender queremos recuperar la categoría lo antes posible queremos tener nuestros equipos en las mejores categorías y en las máximas categorías en la máxima exigencia lo antes posible pero sí que me gustaría explicar y son los datos de la primera división esta temporada en la que no es incompatible que tus jugadores del filial estén en segunda red y puedan competir en primera división durante la temporada esta misma temporada en la liga los datos los visteis seis filiales en primera red siete filiales en segunda red el volumen de jugadores que juegan o que han debutado perdón en primera de filiales en primera red o segunda red es prácticamente prácticamente el mismo y vuelvo a incidir que nos hubiese gustado quedarnos en primera red y recuperar la categoría lo antes posible bueno yo también quería compartir con vosotros estamos en un balance y como balance hay que hay que plantear lo que ocurrió a mí me gustaría hacer un recorrido cronológico de todas las decisiones que hemos tomado y el para qué lo hemos hecho y lógicamente hay que empezar desde el principio cuando llegamos aquí lo primero que buscamos y desarrollamos fue que perfil de persona iba a liderar ese proyecto y ese reto que era pues unos chicos con un potencial grande que entendíamos que eran grandes y jóvenes en una categoría extremadamente complicada en esa construcción de ese perfil como ya comunicamos al principio de temporada buscábamos en ese momento alguien que hubiera estado en Lezama que conociera los procesos de desarrollo desde los chicos más jóvenes y que estuviera también en fútbol profesional porque entendíamos que era una categoría que iba a ser profesional y que lo íbamos a llevar a esos chicos al fútbol profesional en ese planteamiento aparece la opción de Carlos Gurpegui también y entendemos con él que solo llevaba cinco meses al cargo de un equipo de fútbol entonces entendíamos que con la idea que os he contado antes con el planteamiento de desarrollar al entrenador en Lezama Carlos iba a ir asumiendo más recursos para ser cada vez un mejor entrenador y en ese momento la persona que entendíamos que era la ideal era Wingen Arostegui cumplía todos los requisitos y asumía el reto desde ahí empezamos ese trabajo de objetivos ese trabajo de una forma diferente de mirar con los chicos el grupo de trabajo de Wingen con Wingen a la cabeza trabajaron día y noche para desarrollar cada uno de esos chicos empieza la competición empieza los resultados y nos costaba mucho sostenernos en la competición nos costaba mucho generar ocasiones de gol bueno teníamos unas deficiencias que esos chicos no éramos capaces de como equipo sostenernos y sumando resultados después de cinco meses de trabajo con Wingen y con el grupo de trabajo pues nos planteamos que quizá un cambio en el liderazgo nos podría ayudar y empujar y en ese planteamiento volvemos a plantear a diferentes entrenadores y decidimos la incorporación de Alex Payarés también en ese balance quiero recordar cuáles fueron los primeros partidos el equipo empieza a ver una reacción en el sentido de empiezan a generarse más ocasiones de gol conseguimos empatar haciendo una buena segunda parte en Pamplona que acaba con un desgraciado gol en el último minuto el siguiente partido lo estás ganando y te empatan de penalti faltando dos o tres minutos quiero decir que eso invitaba a que los chicos eran cada vez más capaces de sostenerse en el juego y de construir situaciones de gol llegamos así al mercado de invierno que es un poco como lo ha contado Miquel y decidimos seguir en esa línea creyendo que ese trabajo que se estaba haciendo desde el jugador nos iba al final a ayudar a sostener como equipo y a conseguir los resultados esos resultados no llegan es así es claro es verdad que hubieron muchos momentos que esos chicos merecieron un resultado mucho más favorable eso probablemente hubiera cambiado muchas de las situaciones porque hubieras entrado en dinámicas con mucho más convencimiento de que lo que estaban haciendo era bueno y no lo conseguimos han sufrido mucho los cuerpos técnicos del grupo de trabajo Vingen, Arostegui y Alex Payares han sufrido mucho nosotros en el acompañamiento hemos sufrido mucho de ver como esos chicos querían intentaban currar y el juego y el resultado final no se les daba llegó un momento en que nos volvimos a plantear también si era momento de hacer un cambio en la dirección pero entendíamos que ya Carlos estaba cada vez más preparado y era pues casi prácticamente peor exponer a Carlos en una dinámica negativa que no teníamos no tenía cuento y preferimos que siguieran con ese trabajo y con el actual el entrenador esa es la autocrítica me equivoqué al replantear y al plantear esos nombres pero no me equivoqué porque no son buenos entrenadores y no son buenos profesionales sino que en un periodo de reflexión en un periodo de trabajo y en un contexto determinado pues no las cosas salen como no le gustaría el aprendizaje no es en línea recta hay momentos que aparece que sabes y otros momentos en que tienes errores individuales que cometes y que te equivocas pero tanto Bingenalosti como Alex Payares han tenido y tendrán éxito en sus carreras deportivas y sí que os puedo asegurar que han trabajado día y noche por cada uno de los chicos que han tenido en el Bilbao Atleti y con eso me quedo tranquilo pero hay que reconocer que me he equivocado y que nos hemos equivocado en la elección de estos entrenadores Bueno Lezama lo compone en 14 equipos de 10 masculinos 4 femeninos va muchísimo más allá de Bilbao Atleti y hay que poner en la balanza todo porque la verdad es que pues probablemente en 13 de 14 equipos hayamos tenido unas temporadas bonitas me gustaría reforzar en este momento todo el trabajo que se ha desarrollado en el fútbol base femenino y sobre todo con los dos filiales el femenino B y el femenino C han sufrido una temporada muy dura los dos equipos ha habido muchos momentos de la temporada en los que hemos estado en descenso el femenino B ha estado prácticamente toda la temporada en descenso creo que han tenido una capacidad altísima de trabajo de superación de sacrificio de no bajar los brazos y de pelear hasta el final y bueno sí me gustaría felicitar aquí tanto a Sabia Reta como responsable del fútbol femenino como a los dos cuerpos técnicos liderados por Jonathan Ledesma y Jordi Teyecha porque han sido capaces con dos plantillas muy jóvenes porque nuestra primera plantilla el primer equipo también es muy joven han sido capaces de mantener la primera ref y la segunda ref femenina y de ser el único club a nivel nacional que esta temporada ha sido capaz de mantener estaba el Granadilla Tenerife que descendió de primera ref y la temporada que viene se suma el Atlético de Madrid porque el C ha subido a segunda ref con todo esto a nivel colectivo lo mejor de todo ha sido que a nivel individual hemos sido capaces de que haya mucha participación de jugadoras del femenino B en primera plantilla están los cuatro ejemplos que veis de Maite Zubieta de Yona Mezaga de Sara Ortega y de Anel Espuru la que menos partidos ha jugado de ellas cuatro ha sido Sara con 13 partidos o sea es una participación alta y bueno la plantilla del femenino B en la segunda máxima categoría nacional ha sido capaz de sostenerse con más de un 40% de jugadoras en edad juvenil exactamente lo mismo para el femenino C la tercera máxima categoría a nivel nacional el 50% de la plantilla conformado por jugadoras en edad juvenil y el 30% de la plantilla conformado en edad con jugadoras en edad cadete teniendo en cuenta que tenemos un cadete femenino es un dato en el que bueno hay una cadena generada que funciona que dan soporte al primer equipo y que tenemos un futuro ahí entiendo que entendemos que asegurado y bueno para ir acabando el balance de los equipos pues el tema del Vasconia simplemente queríamos compartir con vosotros por un lado los minutos de todos esos chicos como han entre todos construido un equipo que los resultados en una categoría exigente siendo juveniles que el porcentaje ya veis cual es era tremendamente difícil el reto y lo que más orgullosos estamos es que gracias al trabajo de Carlos Urpegui del grupo de trabajo el reparto de minutos la presencia de todos los chicos en las experiencias de dificultad y en los contextos de dificultad han sido notoria y su rendimiento como equipo en este caso sí que ha sido importante y han sido capaces de jugar un playoff y estar prácticamente toda la temporada en puestos de playoff pero independientemente de eso que también es importante como ha habido ese paso de ese buen trabajo de ese jugador que estás desarrollando como van superando y adelantando esos procesos y jugando en primera red estos seis chicos tanto Barandalla como Ivón como Junior como Paracín como Miquel como Varela entonces se han cumplido con creces ambas situaciones y luego por último en el tema de cantera aprovechar desde aquí todo el trabajazo de todos los entrenadores y la gente que ha estado alrededor de cada jugador y cada jugadora que ha sido muchísimo como lo hemos intentado explicar que también el juvenil ha sido capaz como grupo a pesar de intercambiar posiciones de cambiar estructuras de ponérselo difícil a ciertos jugadores para que mejoren pues han sido capaces de hacer también una temporada brillante diría yo siendo capaces de ganar ese campeonato y luego están presente con el Real Madrid si no me equivoco en las cuatro en las dos Final Four entonces los resultados no son causa y efecto del trabajo que hacen las personas el aprendizaje funciona de una forma en espiral si queréis el símil y en este caso el trabajo que han hecho con los chicos es igual de importante igual de buenísimo pero que a nivel de equipo ha soportado los resultados como equipo y simplemente queríamos hacer esta mención y dar las gracias a todos los entrenadores que han participado este año bueno gracias por las explicaciones que sepáis que os vamos a trasladar un dosier con toda la documentación tanto en euskera como en castellano cuando finalice la rueda de prensa por los cauces habituales por la dimensión de la explicación y lo que nos atañe todas las cuestiones que vamos a contestar están relacionadas con EZAMA por lo cual empezamos con el turno de preguntas después habrá una intervención de Miquel en euskera para los medios que así lo requieran pero vamos con las preguntas en castellano buenas Ortiz la opinión pública rojiblanca y los hinchas ha sido un clamor a lo largo de la temporada por la ausencia de explicaciones por el hundimiento del Bilbo dos cuestiones ¿por qué han tardado tanto en dar estas explicaciones y por qué no las ha dado a nadie la junta directiva gracias bueno el por qué hemos tardado tanto no sé si hemos tardado o no lo que sí que hemos querido hacer es un balance a final de temporada las cosas yo creo que cuando se tienen que explicar a final de temporada sí es verdad que hace meses ya intervenimos en alguna entrevista del club y al igual que eso participamos también en diferentes previas de partido en las que han salido temas también relacionados con el Bilbo Athletic pero vamos entendemos que cualquier balance que se haga tiene que ser siempre a final de temporada refería a una rueda de prensa claro las preguntas en la web del club son preguntas de la web del club nadie va a discutir nadie va a decir qué tipo de preguntas son y las preguntas en televisión son en televisión y no son preguntas sobre la fama y le insisto ¿por qué nadie en la junta directiva de estas explicaciones? bueno como le he dicho el balance es a final de temporada tiene usted todo el tiempo de ahora para preguntar para hablar intentaremos hablar con la mayor transparencia posible y respecto a la junta directiva al final nosotros somos los responsables de la dirección de fútbol de la dirección del de Zama y las personas que lideramos el proyecto en la parte deportiva y entendemos que así debe ser bueno para Sergio Navarro han nombrado antes a Eduardo Morelló que es fichaje suyo entiendo jefe de psicología de cantera también Julio Salinas es el jefe de metodología ¿le parece serio que dos profesionales importantísimos en una cantera que es la vida del atlético solo vengan dos días a la exama por semana y lo demás teletrabajen? en primer lugar tengo que rectificarte el director de metodología soy yo en la exama el que dirige todos los procesos y Eduardo Morello como tú has dicho y Julio Salinas son dos profesionales con una dilatada experiencia que como hablamos al principio de temporada cuando hablamos de desarrollar el talento del entrenador de aquí de desarrollar el talento de la gente de Euskal Herria y de buscar a las personas que entendíamos que nos podían ayudar incorporamos a esos dos profesionales y están haciendo un trabajo para el club jornada completa todos los días de la semana ¿pero no están aquí? están aquí en Lezama y están en otros ámbitos de su trabajo ¿y cuál es el cargo de Julio Salinas si no es metodología? Julio Salinas forma parte del grupo de intervención a nivel metodológico del Lezama Buenos días me da igual el que me responda de los dos quiero saber en una primera temporada cuando se llega a un club cuánto hay de responsabilidad y cuánto hay de herencia de lo que deja la anterior directiva sería muy fácil hablar de herencia yo no lo voy a hacer creo que todo el mundo cuando está en el Athletic trabaja por lo mejor del club somos todos los que representamos al Athletic la anterior dirección deportiva han sido exjugadores del club entiendo que tienen un amor increíble por el Athletic al igual que lo tengo yo y vamos sería fácil hablar del pasado pero vamos aquí estamos para liderar este proyecto para asumir responsabilidades cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan tan bien en algunas situaciones Alfonso Sí Sergio en esa autocrítica que has aquí en esa autocrítica que has alevado antes en la elección de entrenadores en qué medida el hecho de elegir a Alex a alguien de fuera del entorno rompiendo un poco una norma habitual en el filial te arrepientes de ello el origen fue con Vingen también de una candidatura anterior también elegisteis por ahí fue un poco sorprendente en qué medidas has podido errar en eso Bueno creo que ya he sido lo suficientemente explícito al final tú como profesional planteas un perfil planteas las posibilidades de esas personas que pueden desarrollar ese perfil con la ilusión de que lo van a hacer muy bien y que van a ser capaces de y el hecho de no haberlo conseguido como resultado como equipo pues es una responsabilidad que tengo que asumir sin más Santa Cruz Bueno para cualquiera de los dos el hecho de no hablar durante la temporada una vez del cambio de Vingueran este equipo por Álex Pallares ¿no creéis que se ha trasladado la sensación de que no pasaba nada que daba igual lo que pasase con el filial por ese silencio? No lo sé si daba esa sensación o no desde luego que nosotros hemos estado al mil por cien preocupados y ocupados en intentar lo mejor para los jugadores y para el equipo a nivel de Bilbao Athletic y entendíamos que el balance y las explicaciones se deben de hacer una vez concluida la temporada Pacho Buenos días para Miquel el hecho de que en el primer equipo el proyecto de Osasuna o el proyecto de la Real Sociedad hayan superado esta temporada al Athletic y que también en el filial no sé cuánto os preocupa eso a nivel de captación porque decíais que hay referentes en la captación en Escalería no sé cuánto creéis que puede afectar eso en el corto y medio plazo a la estructura del EZAMA No, a ver cada club sigue su camino cada club tiene su modelo y su manera de trabajar y su propia filosofía creo que es un error comparar al Athletic con cualquier otro club del mundo porque nosotros competimos con nuestras armas y con nuestro modelo y si es verdad que todo lo que hemos presentado hoy de todo el trabajo del EZAMA y a nivel de captación también los frutos en el fútbol base no son inmediatos son frutos de sembrar mucho estamos hablando de jugadores que ya tenemos o jugadores proyecto que se están incorporando que hasta dentro de un medio largo plazo no van a llegar al primer equipo y en ese proceso es donde estamos Juanma me da igual para quien de los dos habéis hablado antes de errores en la planificación del filial en la última nota presentando a Gurpegi si destacabais que es un entrenador que tiene un perfil de juego similar al de Ernesto los anteriores no tenían o no se valoró en su momento que tenía que jugar igual que el primer equipo o ese es uno de los errores No, a ver lo que destacamos en la nota de prensa es porque el propio Carlos Gurpegi ha sido ha sido jugador de Ernesto y ha sido técnico de Ernesto Valverde en su primera experiencia como profesional fuera de como futbolista hemos generado dinámicas durante la temporada en la que han participado desde entrenadores del juvenil hasta el propio Ernesto Valverde incluyendo Vasconi y Abilba Athletic para intentar que los modelos desde esa etapa juvenil hasta el primer equipo sean lo más similares posibles siempre teniendo en cuenta que en ocasiones no copiamos los modelos tal cual para favorecer ciertas situaciones a nivel individual entonces yo creo que la nota de prensa va más enfocada a potenciar esa experiencia de Carlos Gurpegi y esa identidad más que a decir que ahora mismo no la teníamos Alberto Negro Hola yo precisamente iba a esa cuestión también de la nota ayer recalcasteis como otros dos puntos positivos el conocimiento de la plantilla porque habían pasado por su mano y también el conocimiento de la idiosincrasia Atletic que os llevo por lo tanto a contar con Payares cuando obviamente esas dos condiciones no las tenía y si eso que ayer apuntabais como refuerzo en el caso de Gurpegi nos hace pensar o nos puede hacer pensar que no van a venir más entrenadores de fuera pues como te he contado antes a nivel cronológico el tema de de apostar por un entrenador de fuera entendíamos que tenía un recorrido en los procesos de aprendizaje de los chicos en las canteras más importantes de España había sido entrenador profesional en diferentes países y nos podía ayudar en la mirada diferente en dar una mirada diferente desde este lugar lógicamente no conseguimos que ese resultado como equipo se sostuviera y Gurpe ha vivido un proceso de formación muy intenso durante todo este año como ha explicado antes Miquel conoce a Ernesto conoce la diosincrasa del club no voy a explicar yo aquí voy a poner en tela de juicio a Carlos Gurpegi pero creíamos que en ese momento él no se sentía y nos sentíamos preparados para iniciar en esa etapa cronológica como te comenté y ahora creemos que sí que lo está Diego Sí, hola buenas tardes me da igual quien conteste pero sí quiero saber Pallares se marcha o se despide en una última prácticamente rueda de prensa diciendo que desde diciembre o desde enero veía que el equipo no tenía solución y que la caída venía a decir que era hacia abajo que era libre y que no había solución que se veía venir supongo que esa sensación que tenía él la habrá compartido con vosotros si la ha compartido con vosotros y tenía la sensación él y vosotros tenéis los datos de lo que él quería decir que es lo que ha fallado para no poderle poner solución a esa sensación que tenía el propio entrenador de que eso se iba al traste bueno esas declaraciones de Alex se esbrazca el día siguiente las matizó y bueno que ha fallado cuando no consigues resultados durante un tiempo prolongado no solo falla no solo falla una cosa como hemos explicado en enero pudimos hacer movimientos en plantilla y lo volvimos a hacer pensando en lo mejor para el Atlético y pensando en lo mejor para el futuro sabemos cuál es nuestro modelo cuál es nuestra filosofía tampoco somos un club donde podamos firmar de todo el mundo y si es verdad que en ese proceso no hemos sido capaces de sacar el mayor rendimiento o el mejor rendimiento posible a esos jugadores eso es lo que ha fallado Arcaich si buenas para cualquiera os da también la pregunta si aquí yo quería preguntaros si no creéis que al final dejar caer al Viva Atletic en cierto modo ha penalizado incluso al primer equipo porque bueno en declaraciones de propio Ernesto Valverde ha llegado a comentar que incluso en plena situación de emergencia en la primera plantilla con los centrales no veía a ningún central Viva Atletic en condiciones de ni siquiera ayudar a entrar en convocatoria hombre la intención no ha sido dejarlo caer y no ha sido abandonarlo eso sí lo queremos dejar claro que no haya habido un último movimiento de entrenador no ha significado o no significa que lo hayamos querido dejar caer o que lo hayamos abandonado y hemos querido sacar siempre lo mejor de ellos dicho esto los peores resultados del Viva Atletic coincide con la mayor participación de jugadores del Viva Atletic en él a Duares ya se ha consolidado como un jugador disponible para primer equipo y en las últimas semanas tanto Unai Gómez como Junior Vita han sido partícipes de diferentes convocatorias Ortiz un poco al asunto Payares y las reclaciones que todos le oímos luego matizó bueno tampoco matizó tanto pero bueno dijo nosotros como club en Navidad tuvimos la oportunidad de reaccionar y no lo hicimos con lo cual desde Navidad sabíamos cuál iba a ser el desenlace la pregunta es ¿cómo pudieron mantener en el puesto de Navidad a un entrenador que no tenía ni una convicción que según él se la había atrapado a ustedes en la permanencia del equipo? Bueno yo creo que esas declaraciones de Alex que vuelvo a repetir que las matizó al día siguiente vienen después de una serie de resultados vienen después de un partido probablemente hay una frustración en ese momento grande nosotros Alex y más en enero cuando creo que teníamos opciones reales a nivel de puntos le hemos en ese proceso le vimos con fuerza si no le hubiésemos visto con fuerza si no le hubiésemos visto trabajar en el día a día pensando que el objetivo de permanencia se podía lograr habríamos tomado otro tipo de medidas ¿A Héctor? acércale por favor ¿Cuánto os ha costado convencerle a Carlos? sabido es que incluso llegó a pensar en dejar de entrenar ¿y qué le habéis ofrecido para terminar de convencerle? Bueno alrededor del Athletic siempre hay muchos rumores somos un club que igual a veces da menos noticias que otros porque nuestro mercado es mucho más reducido y la sociedad en Vizcaya pues estamos todos pues muy muy pendientes del Athletic lo único que te puedo decir es que a Carlos le hemos visto en todo momento súper motivado con el trabajo del Vasconia súper motivado con el trabajo individual no le hemos ofrecido nada raro él está convencido de que es capaz de sacar el máximo rendimiento a una plantilla que va a tener que conoce perfectamente Carlos Burpegui es Athletic es uno de los nuestros es una persona increíble es una persona del club y un gran entrenador y vamos él mismo lo ha tenido claro desde el primer momento y las negociaciones en su día cuando decidimos que es el paso duraron nada Alfredo Buenos días indistintamente de cara a la formación de los futbolistas del EZAMA ¿no sería en vez de mejor en vez de acomodar su formación al estilo de juego del primer equipo enseñarle diferentes alternativas para que pueda acomodarse a distintas formas de juego? Eso es precisamente lo que hemos comentado en la presentación una cosa son la idiosincrasia del juego en este club y a que queremos jugar y otra muy distinta son sistemas son estructuras son cambiantes y eso en formación necesitamos modificarlo para conseguir que cada jugador tenga cuanto más recursos posibles si un jugador por ejemplo pongo ejemplos si un jugador es extremo izquierda y siempre desde Alevines juega de extremo izquierda de extremo izquierda de extremo izquierda pues llega un momento en la élite que tú no has vivido otro tipo de situaciones no tienes un conocimiento del juego en 360 no has experimentado otro tipo de experiencias para ser mejor de extremo izquierda entonces lo que se trata en formación es llevar ese super extremo izquierda que en cadetes que en juveniles pues tiene unas capacidades que con su talento es capaz de superar esas adversidades llevarlo a otros lugares para que aumente esos recursos para que cuando lo lleves otra vez al extremo izquierda sea un jugador mucho más completo Luis Mari Sí, para Sergio ¿es cierto que tienes una oferta para ser el segundo entrenador del Granada con Paco López si es cierto o no y si vas a seguir en el Zama la próxima temporada? Absolutamente no es cierto no tengo ninguna información acerca de ese tema que me comentas estoy en el proyecto más importante de mi carrera es un proyecto vital con mi familia y es un plan a medio plazo tan estimulante que tengo bastante trabajo aquí Jorge Sí, para Navarro ha dicho que se equivocó con Pallares eso es evidente pero ¿cuál es su responsabilidad en la involución de futbolistas de la temporada pasada con un año menos Gerenna Barrena Luis Bilbao incluso a Duares aunque está en el primer equipo su temporada el Bilbao Atleti no ha sido la de la temporada pasada hayan involucionado Mendive veíamos los datos muchos minutos pero sin embargo ¿cuál es la responsabilidad suya? Permítame discrepar de ese balance personal no estoy nada de acuerdo en que han involucionado al revés una cosa es que no hayan tenido resultados como equipo y que no hayamos visto a ciertos jugadores en su plenitud pero han trabajado muchísimo para ello y la responsabilidad mía en todo ese proceso es total soy el que dirige el proceso de desarrollo en Lezama y tanto las decisiones y los resultados positivos como los no tan buenos tienen que recaer en mi responsabilidad por supuesto como no cabría de otra forma Carlos ¿no creéis que al final fue un error no relevar a Payarés igual no por Gurpegui sino por otro entrenador? Bueno teníamos tan claro que Carlos Gurpegui iba a ser nuestro entrenador de la temporada que viene que no quisimos incorporar a un entrenador para escasas escasas jornadas priorizamos esa decisión de club Alberto Sí habéis vinculado en la presentación de Carlos Gurpegui de ayer en lo que va a hacer el Bilbao Athletic un poco con lo que venía haciendo en el bascone pero sobre todo con lo que está haciendo el primer equipo con Ernesto Valverde mi pregunta es ¿hasta dónde de hacia abajo se va a replicar lo que se hace en el primer equipo con Ernesto Valverde más allá del Bilbao Athletic y si eso también implica que la máxima figura como entrenador dentro de la estructura de Lezama Ernesto Valverde va a seguir aunque no se cumpla el objetivo europeo claro Bueno a la segunda ¿qué pasaría si él se decide ir por su propia cuenta y cambia el entrenador con toda esa estructura jugando como Valverde? A la segunda pregunta sí quiero recalcar que es una rueda de prensa para para explicar el balance de Lezama de esta temporada pero ya que sale esta situación voy a hacer una excepción Ernesto Valverde es nuestro líder del primer equipo es nuestro entrenador creemos en él a muerte creemos en el trabajo que está desarrollando y creemos en el trabajo que va a desarrollar le veo con más fuerza que nunca más identificado con el Athletic que nunca nos queda una jornada todavía de liga y vamos en ese sentido no tenemos ninguna duda y le vemos mejor que nunca y respecto a la primera pregunta hemos explicado que Ernesto está involucrado en diferentes actividades de todo el desarrollo de Fútbol Base y hemos explicado que dentro del modelo de primer equipo se replica no de una manera exacta porque si veis partes de Fútbol Base podréis ver que diferentes equipos juegan diferentes estructuras jugadores juegan en diferentes posiciones y si quisiésemos replicar exclusivamente lo que es el primer equipo ese tipo de situaciones no se darían Álvaro Va un poco para Miquel y un poco para Sergio hemos preguntado antes por el momento del filial el momento del primer equipo por un lado no os parece riesgo hablar de consolidación permitidme los números de 8 ratos de Adwares en primera división y de 15 entrenamientos de dos futbolistas del filial en un club como el Athletic en una comparativa de debutantes quiero decir en un discurso en el que el Athletic siempre es diferente a la hora de debutar de la cantera el discurso no puede decir somos iguales que el resto eso por un lado y por otro a la hora de ir gestionando la cantera a la hora de ir haciendo balance el vuestro vuestra nota particular cuál es bueno a ver cuando hablamos de consolidar a Adwares no hablamos en que se haya consolidado por debutar sino porque le vemos que está preparado para estar esta hora y estar en el futuro es verdad que Adwares es 2001 que ya el año pasado participó en muchos partidos en Bilbo Athletic y es verdad que a los jugadores que les vemos con potencial de consolidarse en el primer equipo pues tienen escasos meses de experiencia en el Bilbo Athletic algunos de ellos y otros una temporada a lo sumo en el Bilbo Athletic es una plantilla muy joven es un once titular sobre todo con muchos jugadores nacidos en el 2003 y necesitan tiempo para consolidarse el caso de Adwares al final es un proceso natural de un jugador un poco más maduro en edad con más experiencia en la categoría y es lo normal Diego perdona y la nota que os ponéis a la gestión de la temporada que habéis hecho bueno entiendo que ponerse en una nota a sí mismo no es nuestro momento sí que sabemos lo que el trabajo que estamos haciendo que queremos mejorar en que nos hemos equivocado en que creemos que estamos contentos con lo que estamos evaluando y no creo que tengamos que ser nosotros en este momento los que nos pongamos una nota sí en el bueno el discurso que han comentado sobre la estructura de EZAMA y la capacidad para ampliar fronteras que han desarrollado en los últimos meses para la captación en toda Europa han dicho que han dado buenos resultados ¿ha fichado el Atlético o ha fichado el Atlético a Elia Jif el jugador del Liverpool Navarro y si es que sí ¿ha pagado un millón de euros por el jugador o va a pagar un millón de euros por el jugador? Bueno el jugador que usted menciona es menor de edad y no me gustaría aquí hablar mucho en detalle de menores de edad cuando hablamos de que estamos contentos con la captación que se está realizando es por más allá de incorporar o no es por todo el volumen de monitorización de jugadores que se ha realizado si es verdad que el jugador que usted plantea es un jugador que tiene nivel que entiendo como socio y afición al Atlético que todo el mundo está a la espera de ese tipo de movimientos y ese tipo de noticias porque son las que a todos nos motivan pero en este momento no puedo dar detalles la política del club es no dar ningún tipo de detalle hasta que que haya situaciones que anunciar de plantillas y respecto a la cifra vamos al igual que no damos detalles no damos detalles las operaciones pero ese tipo de operaciones tiene que estar muy enclavada en objetivos a futuro un contrato por objetivos de primer equipo y no hablo de este jugador hablo en general vamos con las cinco últimas Aitor la inversión la habéis cuantificado todo lo que nos habéis explicado sobre todo los técnicos mayor inversión en horas de trabajo eso por un lado lo tenéis cuantificado en tema económico a cuánto asciende esa cifra y ha salido el nombre del chaval bueno no voy a citarle por si menor de edad entiendo lo que lo que comentáis tenéis ubicados cuántos son exactamente los jugadores de ese perfil que están en la Premier en la Bundesliga en otro tipo de ligas y dónde son más o menos Sí a lo primero creo que es una inversión sostenible por el Athletic el aumentar las jornadas completas no significa que el gasto aumente puedes aumentar jornadas completas reduciendo personal y hay una estructura financiera marcada por la dirección general por la junta electiva que en ese sentido nos ayuda muchísimo a ser creativos a tener diferentes soluciones tanto a nivel de gestión de organigrama de gestión de plantilla o gestión de situaciones y respecto a la segunda pregunta si los tenemos cuantificados lo siento mucho pero no te puedo dar detalle de quiénes son o cuántos son pero hay varios casos Ortiz bueno son las últimas yo me voy a quedar desde luego con dos o tres preguntas sin hacer una rueda de prensa largo tiempo esperada pues pero empieza por la primera voy a ir a una y luego veremos si se puede hacer más Goti ¿por qué no ha renovado Goti? bueno nosotros lo que te puedo decir es que somos o hemos realizado diferentes movimientos en el club tenemos la disposición de plantilla en primer equipo que queríamos si es verdad que en primera plantilla tenemos 25 jugadores tenemos 7 cedidos en fútbol profesional que son 32 jugadores en total tenemos apuestas de club en la plantilla de Bilba Athletic todo eso lleva a un presupuesto todo eso lleva a una situación de ajustar todas las decisiones con los jugadores al máximo posible y en ocasiones las intenciones del club o los ritmos del club no van acordes a los ritmos de los jugadores o de los agentes Alfredo yo también tengo varias preguntas no sé si puedo hacerlas toda la vez bueno una tiene que ver que con Alex Payaresi y con lo que anteriormente habíamos hablado de los sistemas de juego en los últimos partidos se han visto algunas variaciones alternativas experimentos me gustaría saber hasta qué punto él es responsable absoluto de esas decisiones o si ha habido interacción en este caso del director deportivo del director de fútbol y del director de Zama si ha sido un trabajo consensuado por parte de todos yo a los cambios de situaciones de ubicaciones nunca les llamaría experimentos que es decir se hacen con consecuencias se hacen en función de los objetivos de los chicos se hacen para buscarles dificultades no es nada malo un experimento no no pero he dicho que yo no le llamaría experimento no que sea malo ni bueno en sí mismo entonces cuando se hacen ese tipo de situaciones lógicamente el grupo de trabajo tiene la autonomía para decidirlo en función de los momentos de los chicos y nosotros que estamos cerca estamos y somos conocedores de aquellos movimientos otra pregunta que quería hacer o sea luego haces otra pregunta José sí para cualquiera de los dos se está hablando del chico este del Liverpool del IGA GIF pero en el club hay un chaval que se llama Huesta Mendía Huesta Mendía que es internacional selección española no ha ido por lesión este jugador el IGA ha sido cortado en la previa al europeo no sé ¿qué mensaje un poco se manda adentro si se hace este fichaje? Bueno nosotros tenemos que hacer las mejores plantillas posibles y tener el máximo número de jugadores potenciales para primer equipo el jugador del Atlético que mencionas es un jugador de mucho nivel totalmente diferente al otro jugador que ha salido son totalmente compatibles vamos no hay ningún tipo de duda la prioridad es desarrollar el jugador que tenemos en Lezama y en la promoción de equipos porque se habla no este va a llegar para el Biló Atleti va a llegar para el Baskonia yo no sé dónde va a estar Huesta Mendía la temporada que viene se hablan muchas cosas ya te digo no vamos a hablar ninguna situación de concreta que hasta que no se anuncien incorporaciones hemos hablado de 26 jugadores para Fútbol Base 5 para Fútbol Senior son 31 jugadores en total a día de hoy no centraría no centraría el número o sea no centraría la valoración en una hipotética incorporación y lo que te digo vamos y del jugador que nos preguntas de Peugeot también en este caso es un jugador que puede jugar dentro puede jugar fuera esta temporada ha jugado de interior ha jugado de media punta ha jugado en banda izquierda a pierna cambiada y es un jugador vamos que tenemos muy bien valorado que estamos muy cerca de la familia de su entorno que es una lástima la lesión que tuvo en la clavícula y que no haya podido jugar el campeonato el europeo porque ha ido jugando en toda la temporada diferentes torneos a los que hemos ido a acompañarle a verle y está preparado y vamos que ellos son más de esos proyectos que hablamos en el Zama y no hay ningún tipo de duda Alberto Negro Miquel no sé si nos puedes dar los nombres del director de desarrollo y el director de rendimiento que has dicho que ya los tenéis Sí actualmente son personas que están en otras estructuras profesionales con contrato en vigor que finaliza pues en el próximo BES y por prensa privacidad con esa persona y con el resto de clubes y respecto a las otras estructuras lo siento pero no lo podemos anunciar todavía Aitor Miquel habéis dicho todo el rato bueno Miquel lo sé que aquí realmente me da un poco igual habéis hablado todo el rato de la formación por encima de todo el jugador por encima de todo pero también has dicho que el objetivo del Bilbao Atletic y del Vasconia es estar en la máxima categoría en la que puedan competir ¿cómo se va a gestionar eso de cara al año que viene en la que el objetivo del Bilbao Atletic claro es subir entiendo recuperar la primera ref con esa presión añadida ¿cómo se gestiona todo eso y qué tipo de plantilla queréis hacer en cuanto a edad en cuanto a los que están en el Bilbao Atletic actualmente? Bueno lo que he dicho es que el resultado es el jugador o nuestro objetivo final es el jugador y que evidentemente esa formación tiene que ir ligada con ser competitivos con sacar el 100% porque un buen rendimiento individual va a suponer un mejor rendimiento colectivo si somos capaces de sacar lo mejor a cada jugador del Bilbao Atletic vamos a ser capaces de competir por estar arriba no nos podemos obsesionar con subir la temporada que viene no vamos a tomar decisiones de plantilla únicamente pensando en eso las decisiones de plantilla las vamos a tomar pensando en lo mejor de cada jugador de los jugadores que nos interese promocionar a primer equipo o que nos interese promocionar a fútbol profesional y también haciendo un poco de balanza teniendo el mejor equipo el mejor equipo posible respecto a las edades veremos en cada posición lo que necesitamos o que requerimos con los movimientos que podamos hacer de fútbol profesional o de cesiones Pacho en la presentación habéis dicho que hay 26 incorporaciones 20% de ellas de clubes profesionales me imagino que también tendréis contabilizados cuantas salidas ha habido de jugadores que vosotros queríais que continuasen y han decidido salir del club no sé si lo podéis hacer público ese dato no te diría que ninguna todo jugador que hemos querido renovar continuar en la plantilla para primer equipo para filiales para estructura de fútbol base para equipos femeninos continúan en la plantilla continúan en el club vamos perdón Ortiz mi trabajo es sentarme con todos los jugadores del Athletic de todos los equipos y plantearles un escenario en el club algunas veces es fútbol profesional algunas veces es continuar el siguiente escalón algunas veces es repetir en el mismo equipo y algunas veces es salir del club en esa conversación con él le ofreció renovación bueno como hablamos siempre todas las situaciones nuestras de reuniones de renovaciones de incorporaciones de no renovaciones de no incorporaciones no las podemos trasladar a nivel público es la manera en la que estamos trabajando creemos que nos genera mayor fortaleza en las negociaciones con los clubes o con los jugadores y entiendo que no se puede hacer público antes se ha incidido lo ha hecho Sergio del sufrimiento de los jugadores de Bilbao durante toda la temporada del muchísimo sufrimiento ha sido concretamente a mí me gustaría saber si eso se considera que forma parte de la formación si es algo pedagógico algo de lo que se puede aprender durante y si han evaluado el coste anímico emocional psicológico de esta situación sostenida durante varios meses ese sufrimiento forma parte de la vida forma parte del aprendizaje cuando uno no consigue aquello que quiere y se esfuerza y se esfuerza pues hay un sufrimiento pero también hay un aprendizaje hay una mejora y estos chicos han trabajado mucho y son mejores son mejores han vivido muchas experiencias que le han hecho afianzar aprendizajes que le han hecho relacionar y entender este juego de otra forma y ellos nos lo han expresado así y lo hemos comentado a nivel interno entonces en ese sentido he querido hablar de sufrimiento para que la gente entienda que cuando no te salen las cosas cuando juegas al fútbol y no eres capaz de ganar un partido y eso se va repitiendo o te equivocas pues que eso tiene Mella y esos chicos son jóvenes y están de pie y están de pie para impulsar Ortiz De venir el chico de Liverpool ¿A qué plantilla vendría? Bilbao Atleti Vasconia Juvenil Bueno he dicho anteriormente que no vamos a hablar de cosas que no se puedan comentar de manera pública como como hemos dicho no lo siento pero no te puedo no te puedo responder a eso Incidiendo un poco en el tema del del bueno de las categorías inferiores como tal habéis tenido un año la habló creo que en su momento el presidente no no hablo un poco de memoria que se iba a dejar trabajar durante el primer año habéis analizado los técnicos que no van a seguir en Lezama son porque no se han sabido adaptar todas las innovaciones que habéis introducido vosotros como responsables máximos de Lezama o atienden a otro tipo de cuestiones nosotros cuando llegamos hablamos con todos los técnicos de Lezama y empezamos a trabajar con ellos ellos ya sabían que íbamos a vivir un año de conocernos de entender hacia donde íbamos a estar y que luego llegaría al final de temporada y que teníamos que tomar las decisiones en base a esas competencias a esas capacidades a esas directrices hacia donde vamos y en eso estamos Carlos Permíteme que no te conteste esa pregunta porque justamente estamos en ese momento de decisión y de comunicación a los profesionales de Lezama y por respeto no quiero preguntar y no quiero responder sobre ningún caso en concreto hasta que no haya terminado próximamente si es verdad que os comunicaremos la confección de los grupos de trabajo para la próxima temporada ¿Cómo veis la formación de los jugadores en segunda federación que al final es cuarta categoría del fútbol español de cara al primer equipo os refiero? Bueno la formación una cosa es la formación otra cosa es la competición como hemos dicho queremos estar en la mejor categoría posible en la mayor exigencia posible no vemos incompatible el competir en esa categoría y que asciendan mejores al primer equipo durante la temporada los datos los hemos visto cuáles han sido en general en la liga de los diferentes filiales y bueno nuestro trabajo es formar a los jugadores de lunes a sábado competir bien el domingo y que estar en las mejores categorías posibles Alfredo bueno todos somos conscientes de que el Zama es la joya de la corona del Atleti y además hemos oído en repetidas ocasiones a lo largo de la mañana que queremos que el Zama sea un referente mundial en cuanto a formación yo me pregunto si consideráis la posibilidad de ir incorporando entrenadores de otras escuelas de otras nacionalidades de otros sistemas futbolísticos o se va a seguir apostando exclusivamente por los formadores de ámbito regional local Sí cuando hablamos de que el Zama es un referente mundial nos basamos en que durante toda la temporada han venido tanto federaciones internacionales como clubes profesionales de muchos países y de grandes ligas te diría que prácticamente semanalmente tenemos recibimos visitas de ese tipo de clubes o federaciones y en las que intentamos sacar el mayor nosotros el mayor provecho también en cuanto a colaboraciones diferentes perfiles y demás evidentemente no estamos cerrados a ningún tipo de profesional queremos los mejores profesionales en el Zama si son de Euskal Herria y que tengan la identidad con el Athletic pues mejor pero no nos cerramos a otro tipo de perfiles tanto a nivel nacional como extranjero si vemos que es la mejor opción para el Athletic lo hacía y lo preguntaba porque resulta paradójico que cuando se formaba la candidatura que hoy preside el Athletic se visitaron muchísimas escuelas nacionales e internacionales precisamente para tomar ejemplos de las nuevas corrientes del fútbol europeo y sin embargo ahora pues no se están tomando decisiones en esa dirección no lo preguntaba por otra cosa evidentemente no pongo en juicio de valor la calidad de los profesionales de nuestra tierra está asesorada atestiguada y refutada pero y va a haber refresco ¿no? En ese sentido nosotros seguimos trabajando en esa línea totalmente alineado con lo que el proyecto de ISAN Athletic presentó en junio visitamos otras canteras visitamos otros profesionales visitamos o participamos perdón en congresos internacionales para intentar adaptar o copiar situaciones que vemos en otros clubes que nos pueden servir para el Athletic y al igual que vamos a ese tipo de congresos o visitas también está la parte de ese tipo de profesionales y quizás la temporada que viene hay algún tipo algún profesional en ese estilo en ese perfil repito me da igual quien conteste en cualquier caso si me gustaría saber bueno primero fijar objetivos y tomar decisiones antes de que se sepa si se han cumplido esos objetivos o no no sé si entre en contradicción si eso lo valoran o no y en este caso me refiero a Valverde se renueva Valverde hace unos cuantos meses sin saber cómo va a acabar la temporada habiendo fijado unos objetivos a principio de temporada ¿existe esa decisión se toma porque existe algún riesgo desde la parte directiva y la parte de Lezama de que Valverde pudiese no seguir al final de temporada decisión propia o demás ¿existe algún riesgo y por eso toman esa decisión o por qué toman la decisión de renovar a Valverde antes de conocer si se han cumplido o no los objetivos? Bueno es una pregunta que no tiene nada que ver con el balance y como como ataña a Ernesto como he dicho antes nosotros cuando decidimos renovar a Ernesto ya lo he explicado es un entrenador o el mejor entrenador posible que puede tener la Athletic no sé si es el mejor entrado a nivel nacional o de los mejores pero es el mejor para la Athletic sin duda estamos contentos con su trabajo y cuando lo renovamos era evidente que 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 estábamos muy contentos con su trabajo pero bueno no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando ahora Monge la última ha bajado el Bilbo Athletic pero han subido River y a Morevieta entiendo que como clubes convenidos puede ser una gran oportunidad para para todos esos chavales que estén ahí ¿no? en una situación de no saber dónde de no saber dónde todos los chavales van a saber dónde están pero si es una buena oportunidad la Morevieta ha tenido un jugar cedido esta temporada y hemos intentado colaborar con ellos en todo lo posible los tres clubes que han competido en segunda red Vizcaínos e incluso el Tudelano tanto Arenas Guernica Sestau en segunda red y Tudelano en segunda red han tenido mejores cedidos no todos los jugadores que tiene el Athletic en plantilla caben en nuestros equipos y en la medida que sea en la medida lo posible si somos capaces de generar proyectos individuales internos en Lezama más proyectos individuales ayudando a los equipos convenidos vizcaínos o de fuera de Vizcaya lo vamos a hacer y vamos a ir de la mano con ellos seguro estamos en ello ya estamos en ello ya Es que es ricasco a todos muchas gracias A ver tenemos que atender tenemos que hacer el carnutazo para de Meusquera de Miquel para un día que y muchas gracias a la Tredi es referente Ernesto Valverde ¿Cómo se puede decir que es el mejor entrenador posible para la Tredi cuando ha obtenido ocho victorias tres empates y ocho derrotas en Lezama siendo la segunda peor marca en la historia de la Tredi cuando en 16 partidos no ha marcado ni un gol el Atredi otra de las peores marcas de la historia y desde que regresamos del Mundial la clasificación arrojaría una posición décimo catorce y a falta de una jornada y a expensas de lo que suceda en la Bernabéu ¿Cómo es el señor poder ser el mejor Atredi posible para el Real Madrid hoy para la Tredi y luego? Como he dicho es nuestro líder y va a seguir liderando esta nave a la Tredi